Estamos en la zona de la grafe Adri. Se va a salir la Virgen de la sangre, ¿vale? Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. Se va a salir la Virgen de la sangre. ¡Gracias! 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 Dos zonas de luz, Carlos. 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 Gracias. 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 Gracias.